Este mismo tema, el analista político Óscar Godoy aseguró durante el programa 8 en punto que la solicitud de investigación contra José Luis Merino no es ninguna sorpresa. El académico señaló que todo es parte de las contradicciones políticas que vive actualmente el partido en el gobierno. La acusación de 14 congresistas contra el dirigente efemelenista y viceministro de cooperación es consecuencia de las contradicciones políticas que atraviesa el partido en el gobierno. Así lo señala Óscar Godoy, quien asegura que entre las duras críticas por el manejo del Estado, acusaciones de corrupción y la proximidad de las elecciones, los problemas del FMLN siguen creciendo. Esto de José Luis Merino viene a unirse a esa, digamos, vorágine de situaciones internas dentro del partido. El académico considera que pronto el partido de izquierda llegará a un punto de crisis en que deberá tomar medidas drásticas, tanto como gobierno como de cara a su militancia. Entonces todas estas contradicciones están llegando, como dirían los marxistas, a un punto de acumulación, donde ya se vuelve insostenible, ya hay presión, en este caso internacional. El analista no cree que las acusaciones contra Merino sean algo que se pueda simplemente dejar en el olvido, pues hay muchos intereses en juego. La causa contra José Luis Merino va a ir tomando forma, va a ir creciendo, porque no solo son los legisladores, los senadores quienes están interesados, sino que otros grupos de lobby político también en Washington que están trabajando para presionar. Godoy también considera que a pesar del discurso anti-norteamericano y el apoyo a Venezuela, las relaciones con Estados Unidos no están en peligro, porque se trata de relaciones entre pueblos y no entre gobiernos. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.